No se debe volver a pasar, pero si volver a pasar, sé que seré de debilidad. Porque la noche a la noche fue algo que no puedo explicar, solo andando de una timbara, tu me decías, me reí. Porque la noche a la noche fue algo que no puedo explicar, solo andando de una timbara, tu me decías, me de ti. Te llevo, te llevo, te llevo, te llevo, te llevo, soñando que antiguo te lo vemos, Dime Papi, Dime Mami, Sámbra que yo le pongo, No me pongo aceso de la paga, Si me mocha via, si me voy a hoja, Cuando te doy voy a ojo y me voy a hoja, No me no chanita, No me dame, no me desise, Si me pongo aceso de la paga, Si me pongo aceso de la pinta, Te ayuno sincero, Juntos ganan de impero, Es ojos tenuno misterio, Hermana me aceso, No me dame, no, la, la, la loj. Y el peor ahuno, Y el sem Janeiro al mundo, Y el pasado, Porque la noche a noche fue, algo que no puedo explicar, Porque la noche, la noche fue algo que no me puede explicar Soledad no nos va a ir encima de ti, encima de mí Que va a brillar mucho el amor, papilas brindas de la noche La paleta dulce, la azul, la luz Rpción de sus progresiones en la noche Y la luz de sus paredes de la noche Que va a brillar que nos va a ir encima de ti Que va a brillar que nos vaya a brillar La noche, la noche, la noche, la noche, la noche Que va a brillar, cuando se le hace ayer Y la noche, la noche, la noche, la noche Porque la noche, la noche fue Algo que no me puedo explicar Tú eres a mí, eres a ti La noche, la noche fue Algo que no me puedo explicar Tú eres a mí, eres a ti